qué tal gente cómo están sean ustedes bienvenidos a fan aromático bueno primero que nada muchísimas gracias porque ya superamos los 3000 suscriptores la verdad que me siento muy complacido por todo el apoyo que me dan día a día por cada suscripción por cada me gusta y cada comentario ojalá que en un futuro seamos muchísimo más y que agrandemos mucho más esta comunidad hoy les vengo a traer un top 10 de la casa de tom ford obviamente voy a mezclar la signature collection con la private blend collection así que si quieren ver cuáles son estas 10 fragancias por favor los invito a que se queden tom ford es una marca que a mí ya desde los principios fue una de las primeras fragancias que voy a estar nombrando por aquí fue nicho y fue una de las primeras colecciones que tuve yo dentro del mundo nicho vamos a decir bueno hay mucha disputa entre si es comercial si es nicho pero bueno la calidad que tiene es indiscutible y las creaciones que tienen son muy buenas y son propias e inspiraciones totalmente buenas tom ford obviamente siempre fue un perfumista de alta clase de hecho cuando uno habla por ejemplo de ips and loren de algunas joyas como m7 no podemos dejar de evidencia la lógica que tiene a la hora de crear perfumes tom ford no cuando tom ford obviamente se hace su propia línea su propia casa como modista y también como en la parte de perfumería realmente empezó a crear unas creaciones buenísimas de hecho hay muchas fragancias que voy a estar nombrando que fueron como el arquetipo ideal de algún tipo de familia o algún tipo de matices aromáticas que luego vinieron inspiraciones creadas algunas muy conocidas y otras no tantas pero sí que tom ford tiene esto bueno de crear buenos arquetipos bueno este top 10 obviamente está basado hay algunos puestos que son top 10 pero compartidos no en algunos casos en total son 12 fragancias que les voy a mencionar pero bueno obviamente esto es a puro predicción mía y como yo los utilizo y también el amor que le tengo a cada uno las 10 las 12 fragancias son increíbles me encantan totalmente las que quedaron afuera son porque no están para ingresar en este top 10 vamos a arrancar con la primera y la primera que vengo a traer es una fragancia en el top número 10 es una fragancia que estuvo en la línea privada luego la pasaron a la línea vendría a ser signature collection la línea comercial y se puede encontrar actualmente en el mercado y la primera es bude sur bude sur es una fragancia que voy a resumir en un si te gustan las fragancias fujer y te gustan las fragancias tipo estilo barbershop old school con lavanda esta es la fragancia que tienes que buscar una fragancia que bueno entra en este top no por ser mala es muy buena sino que la el uso que yo le doy a esta fragancia y además el fujer es una de las familias aromáticas que menos me convence junto a la familia chipre pero las tengo en colección porque sé que son joyitas y sé que él siempre uno tiene que tener un fujer a mano para tener algún tipo de entrevista laboral para algo un poquito más maduro más responsable y bien formal esta es una fragancia que cumple obviamente para mí en mi opinión esto es una fragancia que tiene el típico carácter fujer con una lavanda súper marcada súper de extracto de lavanda súper fuerte bien bien pronunciada tiene notas especiadas nota de musgo de roble se siente se le percibe tiene tiene sus toques amaderados sus toques verdes muy buena fragancia pero bueno obviamente que se queda en esta posición no por su performance porque su performance es increíble de hecho la gran mayoría de fragancias de tom fort tiene un performance muy bueno salvo algunas que hay que hacer bastante hincapié en esto la verdad que es una es una excelente fragancia muy admirada para mí pero bueno queda en esta posición simplemente por esto porque es una fragancia de las que no uso mucho pero que realmente es una joyita top número 10 y las voy a ir dejando aquí para acordarme el número es bude sur obviamente vamos al puesto número 9 en el puesto número 9 vamos a tener una fragancia que bueno va a tener una similitud parecida a lo que es lo que me pasa justamente con bude sur solamente que éste es noir anthracite no harán atrás hay es una fragancia que creo si no miento está discontinuada actualmente no se puede llegar a conseguir es una fragancia que aquí en argentina estuvo a un muy buen precio hace no mucho hace 67 meses atrás cuando ya estaba esta fragancia discontinuada yo la he adquirido por fuera no actualmente creo que no se consigo si se venden se venden muy caras prácticamente esto es un chipre amaderado aromático que quiere decir esto es un perfume que va muy a lo verde no llega rosa al punto fujer pero no lo toca es un perfume que tiene chipre que tiene perdón de ciprés que tiene nota de pino tiene unas notas muy aromáticas muy verde y tiene la peculiaridad de que tiene la madera de ébano tiene muchas notas amaderas pero la madera de ébano es la protagonista que es una madera un poco más sucia fuerte pesada tiene patchouli un patchouli muy denso muy terroso es una una fragancia bastante terrosa muy especiada tiene creo que pimienta de si juan es una una de las especias también un poquito más amarga más picosas más difícil de interpretar y esta combinación aromática en general hace que sea una fragancia bastante retadora en el sentido de old school para que se entienda yo prácticamente estas fragancias no las suelo utilizar mucho porque bueno no combinan con lo que con mi carácter con mi forma de ser pero sin embargo sí que admiro que sean que sean joyas y que de vez en cuando las utilizo y le doy buena buen uso porque son para mí en mi opinión excelentes fragancias dentro de la casa de tom ford obviamente está siempre estuvo en la signature collection y la verdad que es mi 10 de 10 porque es una fragancia muy buena o es un flanker de la línea noir pero nada tiene que ver con el noir tradicional que es gourmand sino que este es un perfume que va mucho más allá y un poquito más el tema el tema del performance es muy bueno tiene un muy buen performance un perfume que me dura así bastante unas ocho horas seguro esto es no harán tras hay que se queda en el puesto número 9 en el puesto número 8 tenemos uno de la línea privada y es verde en sense verde en sense creo que es una fragancia que no sé si está descatalogado o no yo no la veo mucho aquí en argentina es inconcebible pero afuera no sé no se suele ver mucho verde en sense es una fragancia que prácticamente es notas verdes con incienso bueno vamos a profundizar un poco más esta composición aromática tiene notas verdes del estilo de del noir anthracite sí y no a su vez porque no harán tras hay tiene la madera de ébano muy marcada en este caso vamos a tener un montón de notas verdes herbales supónganse que es más o menos como como notas tipo estragón más o menos para que se den una idea un verdoso así pero este incienso que tiene y notas resinosas porque tienen muchas resinas le da un carácter un poco más ahumado es como imagínense agarrar muchas hojas de pino de abeto meter todo eso junto con con maderas y prenderlas fuego con un incienso para que ustedes se den más o menos una idea de lo que huele esta fragancia es muy rico tiene ese toque herbal ese toque boscoso bosque incinerado parece pero es muy rico porque el incienso que tiene es un incienso de altísima clase como todo la calidad que siempre nos viene a traer tom ford que es excelente calidad esta es una fragancia que no queda atrás obviamente el tema del performance es muy bueno no llega a ser quizás excelente a lo mejor como es el bude sur o el no harán tras hay que son perfumes un poco más tediosos cargados y que duran un poquito más pero es una fragancia que dura bastante bien esto es vertences obviamente que se va a quedar con el 19 el número 8 en el número 7 tengo a no ar extreme no hará extreme es otro flanker como el no harán tras hay solamente que éste sí que va a ser continuaste un poquito apenas de lo que es ese adn gourmand que tiene la no ar de no ar esta fragancia prácticamente nos dice que tiene es bastante gourmand en el sentido de que es ambarado tiene una carga fuerte de abatón caba inicia y kulfi el kulfi es una nota como si fuese un helado de crema con especias helado de crema de vainilla con especias de la parte de india por ahí más o menos pero viene a dar un carácter bastante claro eso es como un gourmand especiado porque tiene también la nota de cardamomo tiene nota de ámbar notas amaderadas tiene un conjunto de notas tiene un poquito de flores también hay escondidas pero se encarga prácticamente es decir un perfume amarado dulce pero que a su vez es contrarrestado por estas notas especiadas que le hace ser un perfume bastante rico seductor jovial bastante jovial tiene este carácter jovial no se encuentra nada licorado es un perfume hasta inclusive tiene una vainilla esa vainilla de kulfi es lactónica así que sí que se vuelve un perfume muy de este estilo seductor no que yo digo para citas todo eso me encanta muchísimo porque te trae muchísimos cumplidos es el que para mí de estos cuatro el que más cumplió de otra vez este y dentro de la vista es uno de los que más cumplidos te va a traer pero el único inconveniente y por qué está tan abajo esta fragancia que me gusta bastante porque tiene una composición aromática muy buena muy innovadora no porque está tan abajo en este sentido porque es un perfume que no me rinde lo que me tiene que durar o sea me dura unas 45 horitas como mucho y la verdad que se queda bastante a piel y no me gusta porque no proyecta mucho y además el valor de hasta inclusive porque es signature collection es bastante costosa pero bueno aquí se queda en este puesto esto es noir extreme vamos a siguiente puesto que ya viene a ser el puesto número 6 en el puesto número 6 vamos a tener a otro de la línea privada y es amber absolute amber absolute es una fragancia que no no sé si actualmente está discontinuado no pero que si llevo un tiempo estando discontinuada con se continuó se discontinuó se volvió a lanzar actualmente no lo sé yo venía de este perfume estaba discontinuado se lanzó de nuevo al mercado la adquirí y la verdad que es una fragancia que en mi opinión es un espectáculo una fragancia que prácticamente es esto es un ámbar un ámbar bastante bueno bastante rico de altísima calidad es como un ámbar que se va más o menos a un ambarado parecido y casi no diría gourmand pero va para el estilo de este que tenemos por aquí sin embargo es un ámbar que se contrarresta muchísimo con diversas notas tiene una nota licorada en que no no nos describe que tiene una nota licorada pero que se le percibe bastante alicorado y va a tener ahí una nota importante como si fuese como un incienso un toque bastante rico incensado resinoso tiene muchas resinas eso es lo que me gusta mucho no se siente tampoco tan cargado y tan ahumado pero es un perfume que está este este ámbar incienso notas alicoradas y notas amadradas hacen una composición aromática que imagínate que si él vamos a hacer un ejemplo el noir extreme es más jovial bueno este es un perfume un poquito más maduro pero va por el mismo lado son dos armas seductoras las quise compartir en este en estos puestos continuos porque la que realmente me llama más la atención es amber absolute porque tiene este toque alicorado que me gusta muchísimo y que realmente le pone un toque un poquito más maduro y más gentleman y seductor así que se queda en este puesto número 6 el famoso amber absolute tremendo perfumazo de tom ford vamos al puesto número 5 y este puesto número 5 es compartido aquí llega el primer compartido y cuál va a ser este este tenemos a costa zurra y a costa zurra agua voy a comentar una cosa costa zurra es de la línea privada como pueden llegar a ver luego salió la costa zurra agua que es como un privado que pisaba entre el terreno privado y el terreno vamos a decir signature collection y luego se lanzó al mercado esta misma con unas tonalidades diferentes pero un poquito menos densa pero a la línea comercial vendrá a ser no va a ser como un budajur para que ustedes sean una idea esa no la tengo en colección simplemente porque es muy redundante ya con tener estas dos en mi opinión ya está bien un perfume que bueno vamos a hacerlo por parte vamos a empezar con costa zurra que fue la precursora de la private blend collection costa zurra es una fragancia que está inspirada obviamente en la costa de azurra no es muy difícil de decirlo pero es un perfume si marino un marino verdoso cítrico amaderado y aromático comparte todo eso claro el marino se lo da por las algas marinas por notas amaderadas que suelen bastante saladas tiene un toque también lo aromático tiene sus puntos verdes no tiene sus puntos verdes no son predominantes tienen sus toques cítricos limón no sé si tiene también bergamota pero tiene sus toques cítricos es una composición que está muy bien balanceada pero que no se hace recordar a un perfume costero de playa de cercano a vegetación esto es lo que nos hace acordar esta fragancia está muy buena para los climas cálidos pero luego salió costa zurra agua que en mi opinión tiene un 80% de parecido igual a la costa zurra simplemente que éste la diluyeron un poquito menos o sea que proyecte un poco menos que un poco menos sin embargo le agregaron mucha más presencia de notas aromáticas que aquí teníamos un poco de algas marinas de quizás un poco de nota de ciprés aquí si le pusieron agujas de pino ciprés romero vallas de negro y le hicieron un perfume más aromático es el 20% diferentes porque es más aromático a su vez ese aromático al diluirlo un poco más es como que compensó y para mí prácticamente duran lo mismo una fragancia que si quieres algo un poquito más marino más fresco más gentleman las dos son gentleman pero te vas algo parecido al costa zurra y si quieres algo un poquitito más herbal un poco más aromático un poco más no llega a ser bosque no llega a ser pero imagínate yo siempre lo dije en la comparación mía es como que acá te estás acercando a la playa en la parte de la vegetación y esto es como que estás mucho más antes en más atrás de la vegetación porque se huele también lo marino se huele lo costero tienen las notas cítricas muy de fondo sin embargo lo predominante es estas notas verdes aromáticas la verdad que son dos excelentes alternativas que se quedan en el puesto número 5 y están compartidos totalmente la nueva versión si la he probado y es muy redundante a lo que son éstas prácticamente tiene algún cambio un poquito más resinoso ya que ésta sí que se le percibe un poco más de resinas pero no llega al punto de hacerlo un poco ahumado ni un poco más denso sin embargo la nueva tampoco va a llegar a ese punto es prácticamente son bastante similares tienen algunos cambios pero son bastante similares en el puesto ya 1 2 3 4 el impuesto en un número 4 vamos a tener a grey vetiver pero la versión eau de parfum o parfum creo que se llama esta versión que se van a dar cuenta porque la versión que yo les hablo es medio opacado y la otra versión que es la eau de toilette es un poco más translúcido no se ve tan opacado este grey vetiver es una fragancia que en el primer olfato yo cuando la tenía ya a mí siempre siempre me gustan las notas de vetiver la nota de vetiver creo que es la fundamental en la perfumería para mí para describir las notas primaverales el vetiver ojo puede ser que vaya a vetiver con patchouli y salga un incident diplomatique y se vaya para un lado oscuro pero en este lado cuando se hacen estos perfumes que son vetiver cítricos y toques amaderados de altísima gama se vuelven un perfume que yo en mi cabeza tengo como un reflejo de perfumes primaverales esta es una fragancia que me recuerda bastante a la primavera y sobre todo es una fragancia que me recuerda muchísimo a la elegancia es un perfume bastante elegante ideal para oficina siempre lo dije bien vamos a decir bien elegante cuando uno se viste bastante bien esta fragancia le va a generar muchos cumplidos es una fragancia que es un espectáculo es un espectáculo y además tiene una potencia mucho mejor que la eau de toilette que bueno se queda ahí es vetiver con más vetiver con un poco más de notas verdes notas amaderadas un toque cítrico ahí para para acompañar un poco más pero esto es prácticamente vetiver en estado puro del estado puro pero de excelente calidad tiene una gran similitud a lo que es ahí tiene un toque medio terroso por eso va a tener una gran similitud este este vetiver terroso y un poco amaderado a lo que es la el ter de hermes o intense vetiver tiene un muy parecido obviamente que aquí encontramos ya una clase un poquito más elevada del excelente categoría y obviamente esto es de la signature collection ahora vamos a ir al puesto estos grey vetiver no no se olviden grey vetiver la versión eau de parfum ahora vamos al puesto número 3 en el puesto número 3 vengo a traerles un clásico que fue mi primera reseña y que yo admiro muchísimo por eso está en esta posición en la puesto número 3 ya empiezan a partir a mí me encanta todo pero el puesto número 3 es el estandarte de la perfumería en mi opinión de lo que es la casa tom ford puesto número 3 tobacco vanil tobacco vanil resumidas cuentas es lo que se llama el perfume tabaco y vainilla tiene un montón de notas declaradas tiene tabaco este tabaco es siempre lo digo es un tabaco medio de pipa con las hojas un poco secas la vainilla es muy lactónica cremosa pero que le da una fijación bastante buena al perfume esta combinación es explosiva y luego va a tener un montón de matices de notas especiadas de cardamomo de notas amparadas de notas amaderadas va a ser una conjunción pero las protagonistas es el tabaco y la vainilla y créanme que es una fragancia que este top 3 va a tener una peculiaridad muy diferente muy diferente a todas las demás quizás en particular sobre todo porque tienen este aroma de arquetipo luego de que se creó tobacco vanil se crearon miles y miles de fragancias que tienen este ADN quizás no es muy conocido pero bueno hay miles de fragancias hasta marcas nacionales que tienen tabaco y vainilla obviamente esta fue la precursora de todo eso un aroma seductor bastante masculino aunque muchas mujeres se atreven a utilizarlo y les queda perfecto una fragancia con un excelente performance y que la verdad que en mi opinión si te gusta el tabaco te gusta un poquito las notas tipo estilo gourmand y quieres combinar estas dos cosas para que sea un arma elegante y seductora creo que es una excelente alternativa tobacco vanil en el puesto número 2 ya tenemos una fragancia que también es es típica de fragancias para mí en mi opinión de gentleman totalmente una fragancia que genera muchos cumplidos una fragancia que si quieres conocer el mundo de luz tienes que conocerlo y llama ya saben cuál es es un wood de tom ford obviamente el famoso wood wood de tom ford una fragancia increíble muchos hablan de que esta fragancia huele igual pero que rinde menos eso la verdad que no lo sé esto es una fragancia que obviamente creo que salió en el 2007 si no miento y la tengo en la colección en 2016 aproximadamente pero lo que rinde esta fragancia y lo que es el tema es aquí es la composición aromática tiene un wood ese wood vamos a decir como que siempre uno cuando habla de wood se imagina algo animálico algo terroso algo complicado algo difícil ahumado no esto es un nuevo diferente es un jabonoso es uno huele muy bien muchas notas amaderadas tienen toques de especias tiene toques de almizcle tiene su composición armada tiene un toque también ambarado que le da un toque diferente a la fragancia obviamente esto prácticamente es un gentleman para todo el año es un perfume súper versátil para todo el año y que tiene este este punto no es un perfume jabonoso al 100% no es un perfume que terminas de lavar la ropa la secas y huele a jabón pero va a tener un toque tipo de detergente un toque diferente no del aroma amaderado y tremendo super gentleman y cuando lo es por primera vez quizás si no estás acostumbrado a luz o si no estás acostumbrado a estas notas medios retadoras o diferentes quizás no te puede llegar a gustar pero es una fragancia que realmente si quieres conocer el mundo del wood tienes que empezar por esto porque es lo más light y lo más tranquilo y lo más comercial o que todo el mundo puede llegar a hablarlo no es un espectáculo y tiene que estar en el puesto número 2 y no está en el puesto número 1 por dos siguientes fragancias que van a venir que las siguientes dos fragancias son en mi opinión claro se disputa mucho el top 3 es espectacular pero estas dos fragancias que vienen son increíbles obviamente son puestos compartidos porque la primera que vengo a traer es tascan leder y la segunda es hombre leder la versión parfum pero la versión parfum de la signature collection obviamente no es el hombre leder 16 vamos a hablar primero por el tascan leder tascan leder es una fragancia que cuando yo la vuelo claro me trae muchos recuerdos personales obviamente es una es un arquetipo otra vez volvemos de nuevo el creador inspirador tascan leder creador de muchos estilos de aroma simil como el hombre leder como en la yuca buen purón de razas y miles más les puedo nombrar un montón de perfumes más que tienen este este adn de claro esto es cuero para que sean una idea este tipo de cuero es precursor porque de ahí empezaron a salir muchos cueros similares y esta frambuesa este fruto rojo esta nota dulce que acompaña obviamente no nos quedamos con este cuero porque es un cuero con azafrán con esta frambuesa y va a tener toques de incienso notas amadradas notas un poquito más resinosas pero es bueno azafrán de categoría de como si fuese un cuero de altísima calidad cuando traza una a un lugar una sastrería diría o mejor dicho un local de cuero y vas a la parte decís voy a la parte de cueros de altísima clase y van a tener como este aroma este aroma del cuero increíble y encima en combinación con este fruto rojo que le dan dulzor y el incienso que le da una nota un poquito más madura más seria me encanta me encanta esto es esto es tascan leder y obviamente tascan leder tiene este puntito a favor de que dura muchísimo es una fragancia que a mí en particular me dura muchísimo luego obviamente salió hombre leder 16 que no la tengo en la colección hombre de 16 era prácticamente similar a esto con una hoja de violeta muy marcada que luego salió la versión parfum que la tiene y es muy parecido al hombre leder 16 sin embargo cuando salió hombre leder esta fragancia de aquí nos viene a mostrar un cuero similar a lo que es el tascan leder pero no va a tener incienso no va a tener notas resinosas y no va a tener la nota de frambuesa aquí vamos a encontrar la nota de jazmín y la nota de cardamomo y créanme que este contraste es increíble este con este cuero es el mismo pero el contraste va a ser que es un poquito un poquito más dulce por el jazmín y un poquito más contrastado o sea si baja un poquito el dulzor del jazmín y se le pone un poquito más de cardamomo pero un cardamomo más cremoso verde y especiadito la verdad que lo hace un perfume mucho más versátil que el tascan leder que es un poco más ahumado y además tiene esta peculiaridad sobre todo este perfume que es un perfume que para mí yo lo utilizaría tranquila este estamos condicionando el tascan leder a utilizarlo en invierno se puede utilizar durante todo el año pero a mí me gusta más utilizarlo en invierno este en cambio en hasta inclusive primaveras que no son tan calurosas a primaveras frescas de 18 19 grados yo lo utilizaría tranquilamente por las noches atomizando unas 34 veces ya estarías bien porque tienen la peculiaridad por lo menos de estas fragancias que tengo aquí de que duran bastante y que proyectan bastante bien así que este puesto es compartido tanto de tascan leder como de hombre leder la versión parfum no la perdón la versión común creo que es lado de parfum la versión parfum no la tengo pero huele muy similar solamente que es como esto que tiene un parecido más al hombre leer 16 de la colección privada que tenía esto que era una hoja de violeta y la cambiaron por iris pero es un iris más hoja de violeta así que tienen esa similitud igual son los tres que van por el mismo lado tremendas fragancias así que bueno gente obviamente hasta aquí ya terminó no sé si se llegan a ver todos los perfumes que tengo aquí pero los voy a amontonar para que lo vayan viendo hasta aquí ha terminado esta elección que me costó muchísimo dejé muchos muchas fragancias también por afuera porque quería hacer un top 10 y que no sea súper alargado pero como verán tom ford es una de las marcas que más aprecio lo tengo entiendo que muchos sepan que estas estas fragancias en mi opinión son nicho porque tiene una calidad superior a las comerciales porque tiene una duración superior en algunos casos y el precio también es precio nicho o sea quieran o no es precio nicho hay fragancias que te pueden salir no sé 180 dólares por ejemplo y otras que como la línea privada te pueden salir algo de los 250 o 300 dólares en mi opinión sí que son nicho pero bueno obviamente muchos se discuten de que son comerciales por el tema este de que es modista y todo eso aquí están obviamente tom ford es una marca que le tengo muchísimo aprecio y que sin dudas todavía me falta conocer muchísimas más fragancias así que gente quiero saber qué opinan sobre esta fragancia sobre alguna en particular que no haya comentado o algo parecido déjenmelo saber en la casilla de comentarios también agradecería que si les ha gustado el vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando en la descripción del vídeo mi instagram en donde realizó más reseñas gente sin nada más que añadir muchísimas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego